Santiago Manda, más para la gente, Franklin Benavides, el alcalde del pueblo. Se le podría realizar a un candidato porque es conocido por mucha gente en el Valle de Sigondoy. Hoy en la mesa de trabajo, el especialista Franklin Benavides Revelo nos acompaña, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a la mesa, gracias por madrugarle a compartir aquí en la mesa de trabajo de Panorama. Gracias Carlos Esteban, un saludo cordial para usted, para don Roberto, en esta mesa de trabajo tan importante en los medios de comunicación para todo el Alto Futumayo. Gracias por llevarnos las noticias a cada rincón de nuestras jurisdicciones municipales de Sigondoy, San Francisco, Colón y Santiago. Muy amables. Bueno, para nosotros también es muy grato poderlo saludar en esta mañana y poder compartir estos minutos de radio y abordar varios temas de interés, sobre todo saludando a nuestros amigos en la Puerta de Oro, en el municipio de Santiago. ¿Cómo ha avanzado ese proceso, doctor Franklin, en miras de esta candidatura que usted lleva en sus hombros junto a mucha comunidad, muchas bases que han visto en usted una opción nuevamente para el municipio de Santiago? Bueno, pues muy contentos, llenos de motivación, llenos de alegría por la recepción que hemos tenido en toda la jurisdicción municipal. Gracias a la gente de la inspección de policía de San Andrés, gracias a todas las veredas Cascajo, Fuisanoi, Bichoy, Campoello, Insajoy, Carrizal, Santa Clara, Balsayaco, Samanoi, Lallel, Huilque. Hemos estado por todos los rincones del municipio, en Machoy, en Quinchuapamba, en Tamauca Viejo. Hemos asistido a donde nos han convocado y con cariño nos han recibido. El éxito de nuestra campaña radica en ser el mismo siempre. No se trata de convertirse en buena gente en campaña y aparecer a los cuatro años. La gente en el municipio de Santiago y en el Valle de Sibundó reconoce que Franklin Benavides siempre ha tenido las puertas abiertas a toda la comunidad. Y por eso es que la gente nos recibe con cariño. Franklin se ha caracterizado por su tranquilidad, por su deseo enorme de hablar siempre con la gente, por estar con los brazos abiertos ante la necesidad, por prestar el apoyo cuando se lo requiere y porque siempre ha estado en Santiago. Yo nací en Santiago, crecí en Santiago, salí, estudié en Santiago, salí a la universidad un tiempo a estudiar y regresé a Santiago y sigo en Santiago. Esa es una gran ventaja de Franklin Benavides, siempre al servicio de la gente. Por eso nuestra gratitud a toda la gente que se suma todos los días en este proceso denominado Santiago Manda Más para la Gente. Santiago Manda Más para la Gente es el deseo enorme de seguir sirviendo a nuestro municipio, de seguir sirviendo a nuestras comunidades, de seguir sirviendo a cada una de las veredas, a los barrios y a la gente que cree que las cosas se pueden hacer. Y la gente reconoce lo que hemos hecho antes y quieren que vuelva a hacerse en Santiago. Mire, yo debo contarle a la gente de mi municipio que un buen día, obvio, antes de la inscripción, estaba en una ferretería en Santiago, en Ferrecor, y por allá escuchaba a algunos amigos que estaban charlando y yo llegaba y me quedé escuchándolos. Y entonces uno de ellos le decía al otro, es que a los políticos hay que decirles que hagan más para la gente. Y entonces a mí se me quedó esa frase en la cabeza, más para la gente, más para la gente, más para la gente. Y entonces dije, pues sí, Santiago Manda Más para la Gente. Y de esa manera nosotros logramos contar con lo que la gente quiere, con lo que la gente expresa, con lo que la gente tiene su deseo de que se haga más para la gente. Y entonces, ¿más de qué? Y es cuando nosotros empezamos a salir a las veredas, cuando nosotros empezamos a salir a charlar con la gente y les decimos, bueno, miremos qué hemos hecho durante el transcurso de nuestra vida pública. Y la gente empieza a recordar. Oiga, don Franklin, cuando usted fue alcalde hizo el polideportivo, ¿no? Ah, perfecto. Oiga, don Franklin, cuando usted fue alcalde hizo la biblioteca pública. Ah, perfecto. Oiga, don Franklin, cuando usted fue alcalde hizo el polideportivo, centro de integración ciudadana de San Andrés. Ah, perfecto. Oiga, don Franklin, usted también nos hizo la cancha del cabrizal, ¿no? Ah, perfecto. Oiga, don Franklin, usted nos hizo la canchita también allá en Fuisanoi. Ah, perfecto. Don Franklin, es que usted también hizo la cancha de chaza, la mejor cancha que tiene el departamento del Putumayo en el deporte de la chaza. Ah, perfecto. Oiga, don Franklin, Santiago no tenía cancha sintética y usted en su gobierno con su equipo de trabajo logró hacerla. Ah, perfecto. Oiga, don Franklin, pero usted también hizo la cancha de Musuñán, ¿verdad? Ah, perfecto. Y entonces, ¿qué es más para la gente? Más de esas obras buenas, de esas obras importantes. Le he mencionado siete, ocho obras importantes en materia de recreación y deporte. Y Franklin Benavides no fue el alcalde del deporte. A Franklin Benavides lo recuerdan por los programas sociales. Y se me olvidaba. Nosotros entregamos en funcionamiento la plaza, el parque de Santiago, que fue una obra iniciada en el gobierno anterior al mío de Tito Herrera. Entonces, mire, más para la gente es construir más escenarios deportivos. Más escenarios deportivos como el que se tiene en deuda histórica con la Y. Allá abajo, donde hay una población de niños, de jóvenes, de adolescentes bastante amplia, que reclama en conjunto con sus padres que debe construirse ese escenario deportivo allá en la Y. Más para la gente es tener la gestión aprobada para construir el escenario deportivo que falta en Bichoya y ahí sobre la vía nacional, en donde en el cruce de Nocanchipa hacia la izquierda a Campoello hay un lote de aproximadamente un hectárea de propiedad del municipio, de propiedad pública del municipio de Santiago. Eso es más para la gente. Buscar, si hemos hecho ocho, nueve, diez escenarios deportivos y recreativos, buscar los que faltan, como el de arriba del plan Jansasoy, que también es una reclamación justa y que la gente de Plan Jansasoy, del Cascajo y de las veredas que están cercanas ahí, desean y anhelan que se construyan. Más para la gente es buscar que esos escenarios como el que falta en Muchibiói, saludo cordial a toda la gente de Muchibiói, a la gente de Bujuyuy, a la gente de Platoyaco, a la gente del Carrizal de Santa Clara, ese escenario deportivo que falta ya en Muchibiói y que afortunadamente el lote ya existe y las escrituras ya también están formalizadas porque durante mucho tiempo no se contaba con el título de propiedad. Entonces, mire, eso es más para la gente. Qué gusto poder entrar a un hogar y que los abuelitos se acuerden de Franklin Benavides. Qué bonito encontrarlos a ellos y decir, oiga, don Franklin, usted sí nos invitaba cada mes, cada mes y medio al podio deportivo a distraernos, a hacer una integración, a contarnos cómo iba la gestión que usted estaba haciendo de los proyectos de la alcaldía. Yo los invitaba constantemente y los invitaba a todos, a todos los mayores de 60 años. Y después de esa jornada en la que compartíamos la música, en la que compartíamos la expresión artística, a veces la danza, a veces la poesía, a veces la integración con unos grupos, al final de esa jornada compartir un boligerio y decirles a todos los adultos mayores lleven su remesita para la casa. Para mí es importante y motivo de alegría y de orgullo también, de orgullo del bueno, ¿no? Cuando los abuelitos me dicen, oiga, don Franklin, es que con usted los cuatro años nos enferaban remesita. Qué bueno que hace unos 15 días los hayan llamado por primera vez en cuatro años a todos para entregarles una remesita de la alcaldía. Mire, quizá eso no sea mucho, pero la gente tiene la oportunidad de repartir. Pero la gente... Mire, Santiago fue el único municipio que todos los años le entregaba paquetes escolares y útiles escolares a toda la población estudiantil, desde el grado 0 hasta el grado 11. Dos actividades que les estoy mencionando que no se volvieron a hacer, ¿sí? Cuando hablo de entregar de remesas no es para unos pocos, no es sólo para los familiares, es para todos. Y cuando hablo de paquetes escolares, útiles escolares, es para todos, porque esa también es la forma de alivianarle el bolsillo al padre de familia. Porque esa también es la forma de brindarle una oportunidad de permanencia en el sistema educativo a nuestros niños y niñas. Quizá muchos o pocos tengan como brindarle todo lo necesario al inicio de clases a sus hijos. Pero recuerden que no son sólo los útiles escolares, también son los uniformes, también son los zapaticos, también es todo lo que amerita la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a un plantel educativo. Entonces, eso es más para la gente, más útiles escolares para nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, más remesas para nuestros abuelos, más escenarios deportivos en las veredas que aún no los tenemos. Y así fuimos nosotros construyendo esta propuesta, revisando qué hemos hecho en el pasado y qué debemos hacer para los próximos cuatro años en el ejercicio del gobierno. Santiago manda más para la gente. Bueno, usted nos ha hecho un resumen muy rápido de todas las actividades que hizo en sus mandatos. En este momento ya sabemos, no podemos decir, ocultar, estos municipios son de sexta categoría. El presupuesto es escaso. ¿Cómo va a ser usted para financiar, pudiéramos decirlo así, en esos cuatro años de mandato, todas las propuestas que usted tiene ya escritas y que las va a presentar y las está presentando a la comunidad? ¿Cómo va a ser con la ayuda de qué sectores? Internacionales, nacionales, ¿cómo va a ser para financiar eso? Mira, Robertico, es que a Franklin Benavides le reconoce el departamento del Putumayo, no solo el municipio de Santiago del Valle, sino el departamento del Putumayo, la capacidad de gestión, la experiencia probada, la experiencia que es palpable en nuestro propósito de haberle servido al municipio de Santiago. Es cierto, el municipio tiene un presupuesto pequeño, todos los municipios de Colombia de sexta categoría, sus presupuestos son escasos, ¿sí? ¿Y qué le queda al alcalde y a su equipo de trabajo? Pues le queda hacer una gestión importante, le queda hacer una oficina de banco de proyectos que le permita a uno estar muy pendiente de las convocatorias nacionales que nos permitan llegar con proyectos de inversión social al municipio de Santiago. Mire, por ejemplo, yo le hablé del Centro de Integración Ciudadana de San Andrés, le hablé del Centro de Integración Ciudadana de Santiago, le hablé del Poli Deportivo, pero aquí faltan muchas obras más que nosotros hemos hecho y que son fruto de la gestión. Cuando los ministerios abren las convocatorias, el equipo de trabajo debe estar muy atento a cumplir con los requisitos de la convocatoria y a cumplir con las fechas para presentación de los proyectos. Nosotros no hubiésemos logrado con el presupuesto municipal haber hecho tantas obras en cuatro años si no hubiese sido por la gestión en Bogotá. Y hay que contar con buenos amigos. ¿Para qué? Para que esos buenos amigos del gobierno nacional, pues nos ayuden, para que los proyectos no se queden engavetados o no se queden en los anaqueles de las oficinas de la capital de la República. Este Centro de Integración de Santiago, el Centro de Integración de San Andrés, el Polideportivo cuando lo hicimos, pues fueron fruto de la gestión con el Ministerio del Interior, con el Departamento de Prosperidad Social. ¿Y acudimos a quién? A la Presidencia de la República, acudimos a los ministros, acudimos a las direcciones nacionales para que sean aprobados los recursos para el municipio de Santiago. Pero no se nos puede olvidar tampoco que esas oficinas bonitas que hoy tiene el municipio de Santiago, que ese edificio bonito que hoy tiene el municipio de Santiago, como lo es el Palacio Municipal, que así se denominaba antes, hoy Centro Administrativo Municipal, también es fruto de la gestión y trabajo del equipo Santiago Manda. Mire, ese fue un proyecto importante, que la obra se demoraron muchísimo en ponerla al servicio y que incluso la Contraloría Departamental y Nacional tuvo que intervenir para que le den buen uso y la inauguraran y la pusieran en servicio. Aunque a mí no me hayan invitado a la inauguración, eso es lo de menos. Pero todo el mundo sabe que el Centro Administrativo Municipal es una obra con el sello Santiago Manda, Franklin Benavides, alcalde del periodo 2016-2019. Y esa obra se consiguió con gestión en Bogotá, como se han conseguido las otras que he mencionado. Mire, Santiago tiene la biblioteca pública. La biblioteca pública no tiene recursos municipales. La biblioteca pública tiene recursos del Ministerio de Cultura. La biblioteca pública tiene recursos de las embajadas, como la del Japón, que saca convocatorias permanentes para municipios de sexta categoría como la nuestra. La comunidad europea constantemente saca convocatorias. Y miren, las aulas que hoy están en funcionamiento en San Andrés, donde se derrumbó la escuela vieja, también son fruto de la gestión y el sello Santiago Manda con la Fundación Catalina Muñoz. ¿Qué se demoraron en construirlas? Bueno, se demoraron en construirlas, pero también es fruto de la gestión que nosotros hemos logrado tener con nuestros amigos que hemos adquirido durante el transcurso de nuestra vida pública. ¿Qué decir, don Roberto, cuando usted me habla de dónde va a sacar la plata para hacer tantas cosas? Pues, ¿qué decir entonces de la pavimentación que desde el Puente El Cascajo realizamos hasta pasando por el Plan Sanzasoy y llegando a la Vía Nacional? Una obra absolutamente importante, un pavimento rígido que forma parte de la perimetral al Valle de Siundoy. Nosotros venimos hablando hace 20 años de la perimetral al Valle de Siundoy, cuando en la época los cuatro alcaldes definimos obras de interés prioritario para la región. Santiago tiene ya hecha la pavimentación entre la Vía Nacional Plan Sanzasoy y el Puente El Cascajo, que también lo conseguimos con gestión nacional y lo construimos nosotros en el gobierno de las puertas abiertas. Entonces ya tenemos ese tramo pavimentado. ¿Cuál nos falta? Del Puente El Cascajo al cruce de la vía que va hacia la escuela, pero bajando a la izquierda hacia Bujuyuy para empatar con la placa huella que está hecha, bajando de Bujuyuy hasta las cruces. De ahí para allá Santiago tiene pavimentado desde el Puente El Quinchoa hasta San Andrés. Nosotros empezamos la pavimentación entre Santiago y San Andrés en el gobierno de las puertas abiertas. Luego se hizo un trabajo para seguir la pavimentación y se empató San Andrés hasta el Puente Balsayaco, en la época de Pito Barrera con Guiñías como gobernador de El Tutumayo. Es decir que Santiago tiene más del 85% de la perimetral al valle de Sibudoy pavimentada y le resta al municipio de San Francisco llevar esa pavimentación desde el Puente de Balsayaco sobre el cauce antiguo del río Putumayo hacia San Antonio del Poroto por donde ya hay una pavimentación también hecha. Pero Santiago ha avanzado en las obras regionales y esa es una de ellas. Y mi saludo a todos los ciclistas que desde muy temprano pasan por estas vías que yo estoy mencionando y dan testimonio y dan fe de lo que nosotros a través de una gestión con muchos amigos porque es que esto no es solo Franklin Benavides. Aquí hay mucha gente que ha ayudado, mucha gente que ha colaborado y por eso hoy podemos decirles gracias a todo el equipo de trabajo. Santiago manda, muchas obras en Santiago hoy están hechas. Exalcalde Franklin Benavides, bueno, nos ha hecho digamos una radiografía muy breve porque sabemos que hay mucho que contarle a la gente sobre ese tipo de procesos pero una de las consultas que queríamos hacer en la mesa es que su nombre sonaba para la gobernación del departamento. Mucha gente venía con esa aspiración, muchos con esa ilusión de mirarlo en el tema del gobierno departamental. ¿Cómo se dieron las cosas para el tema de la alcaldía en el municipio de Santiago? Para digamos cristalizar esto porque en algún momento usted había dicho no, vamos también a digamos como a perfeccionar caminos y a retomar las cosas. ¿Cómo ha pasado? Mira Carlos Esteban, el Valle de Sindoy es una región muy bonita el Valle de Sindoy es la tierra que Dios me permitió haber nacido el Alto Putumayo, el Valle Alto Andino más hermoso que tiene Colombia y en el Valle de Sindoy mucha gente quiere, piensa y desea que un hijo del Valle de Sindoy sea gobernador del departamento del Putumayo y yo tengo la convicción de que allá vamos a llegar y estamos trabajando para llegar allá y por eso con Franklin Benavides como alcalde de Santiago para el próximo periodo hay garantía de que vamos a hacer las cosas bien de que vamos a dejar una huella más grande porque nuestro deseo es seguir recorriendo en los escenarios regionales, ¿sí? la garantía más grande que tienen los santialeños de que Franklin Benavides va a hacer las cosas bien es que Franklin Benavides tiene madera para rato en la política y yo quiero llegar al escenario regional y mucha gente de Santiago, de Colón, Sindoy y San Francisco quieren ver a Franklin Benavides en el escenario regional pero yo creo en Dios y el tiempo de Dios es perfecto hoy Franklin Benavides es candidato a la alcaldía de Santiago con una propuesta de trabajo llamada Santiago manda más para la gente y en el momento en que Dios me conceda la oportunidad y el pueblo quiera, desee y haga lo necesario para que Franklin sea gobernador del departamento del Putumayo ahí vamos a estar pero en esta ocasión respaldamos a un hombre que ha mostrado también su talante que ha sido probado en lo público, que ha sido probado en lo privado y les hablo del ingeniero John Molina para que sea el gobernador de los putumayenses el domingo nosotros vamos a tener una gran asamblea en el municipio de Santiago y aprovecho estos micrófonos para invitar a toda la ciudadanía de Santiago de toda la jurisdicción municipal, de todas las veredas para que nos acompañen para que vamos a tener un gran evento político, social y cultural contaremos con la presencia de nuestro candidato a la gobernación John Molina y también contaremos con la presencia de nuestra senadora Liliana Benavides mi pariente querida como yo le llamo y ella también me distingue en esa forma y para qué traemos a la senadora, pues para que ratifique los compromisos hechos cuando vino al Valle de Sinundoy a pedir el favor de que la apoyemos hoy es senadora de la república, hay unos compromisos de inversión social de gestión de los proyectos en Bogotá con el gobierno nacional y con los ministerios para que al Valle de Sinundoy al Alto Putumayo a través de la gestión de los alcaldes puedan llegar los recursos que se necesitan para los proyectos que queremos implementar y obviamente para que nuestro candidato a la gobernación ratifique sus compromisos en materia de vivienda, en materia de programas sociales y materia de proyectos de infraestructura e inversión social, todos los santiagueños cordialmente invitados allá en mi casa, en mi casa, en la casa de don Franklin Benavides a partir de las 2 de la tarde el próximo domingo, los esperamos y sean ustedes testigos de los compromisos que se adquieren con nuestro municipio de Santiago y obvio que la senadora también y nuestro candidato a la gobernación con el Alto Putumayo, el Valle de Sinundoy Hay una inquietud y bueno, en parte ya usted la ha respondido ¿Quién viene apalancando ese proceso? Ya usted ha mencionado la senadora Benavides ¿Pero quién más está dentro de este proceso? Es que una de las grandes preocupaciones que existen en estas actividades es que en estos municipios de sexta categoría pues si nos vamos al presupuesto propio de los municipios nos vamos a las regalías, las horas se quedarán en corto este es un tema de gestión y tal vez hoy es momento también que usted le cuente sobre esta actividad y de quién se puede recibir ese apoyo en Bogotá reitero, parte de la pregunta ya su merced la ha respondido Mira Carlos Esteban Los alcaldes tenemos la obligación de levantar la voz ante el gobierno nacional y el gobierno departamental para reclamar lo que del presupuesto departamental y nacional debe llegarle a cada uno de nuestros municipios y cuando el alcalde va a Bogotá a trabajar los resultados se miran cuando el alcalde va a Moco a trabajar los resultados se miran de ahí que es absolutamente necesario contar con alcaldes que no les dé miedo hablar en público que no les dé miedo levantar la voz en los escenarios nacionales que no les dé miedo reclamar lo justo para nuestra región Bueno, mire, yo le voy a poner un ejemplo En el gobierno de las puertas abiertas llegó al municipio de Santiago y al Alto Putumayo el programa Familias Guardaosques 1200 familias se beneficiaron en el Alto Putumayo con Familias Guardaosques y mucha gente, obvio, ayudó a hacer la petición ayudó a hacer la gestión y a mí me correspondió como alcalde del municipio de Santiago o a hacer lo propio para que 300 familias se beneficiaran con el programa de Familias Guardaosques en su época y recibieran un pago mensual durante unos años lo cual sirvió muchísimo y hoy la gente lo recuerda en esa época el programa de Familias Guardaosques solo era para el Bajo Putumayo y logramos hacer sinergia los alcaldes del Alto Putumayo logramos hacer sinergia con las comunidades indígenas logramos hacer sinergia con los comunales logramos hacer sinergia con los concejales y diputados y logramos que al Alto Putumayo no se lo dejara por fuera y se lograra que esas 1200 familias, 300 para Santiago fueran beneficiarias de este programa ahora que pasa el gobierno nacional, mira, hay una realidad nacional hay una realidad nacional que se llama Gustavo Petro, presidente de la república esa es la realidad nacional bien para la mayoría o no pero él es nuestro presidente tiene un programa, un plan nacional de desarrollo un plan nacional de desarrollo Colombia Potencia Mundial de Vida que todo el desarrollo del territorio gire alrededor del cuidado del agua del cuidado del medio ambiente así las cosas, en esa realidad sabemos que si Dios nos bendice ganamos las elecciones el 29 de octubre y vamos a tener la responsabilidad de dirigir al municipio de Santiago como alcalde pues tenemos que pegarnos del plan de desarrollo nacional del plan plurianual de inversiones y en materia, si, de lo que en este momento estoy hablando pues precisamente tenemos que hablar de los pagos por servicios ambientales y conservación hace mucho hablamos de guardabosques hoy estamos hablando de pagos por servicios ambientales y conservación mire el gobierno nacional tiene muchísima plata para el cuidado del medio ambiente para el cuidado del agua y entonces en Santiago hay 756 predios aproximadamente que son susceptibles de pago por conservación ambiental y por pago por servicios ambientales entonces que debemos hacer pues levantar nuestra voz ante el gobierno nacional recordarle al gobierno nacional que los cuatro municipios del Alto Punto Mayo y el departamento entero votó por el presidente Petro creyó en la propuesta del presidente Petro y que si hay tantos recursos para el cuidado del medio ambiente pues nuestros municipios tienen que participar de las bondades del plan de desarrollo nacional y eso es gestión y obvio que nosotros acudiremos a los representantes a los senadores y a los líderes políticos que acompañaron la propuesta del presidente Petro porque así debe ser entonces antes hablamos de guardabosques hoy hablamos de pago por servicios ambientales y conservación para toda la gente que quiera dedicarse a conservar la montaña a cuidar el agua a cuidar la flora y la fauna entonces hay materia de gestión muchísima para hacer muchísima así las cosas gestión, más gestión y más gestión y contamos con la experiencia necesaria para acudir a los ministerios correspondientes a reclamar lo que del presupuesto nacional plan plurianual de inversiones plan de desarrollo nacional debe llegarle a nuestra región el presidente Petro está hablando también de compra de tierras ahora si yo le pregunto a la gente del Valle de Sindoy ¿cuántos campesinos hoy no tienen tierras en nuestra región y viven del jornal? ah, presidente, venga acá la gente creyó en usted acá la gente tiene necesidad de tierra ¿por qué no nos permite a nosotros también ciudadanos del Alto Putumayo del municipio de Santiago incorporar nuestras propuestas para que se compren tierras para los campesinos que hoy no la tienen? entonces es participar de lo que el gobierno nacional tiene como oferta institucional para poderle llegar en los temas que ya están planteados y aprobados en el plan nacional de desarrollo así las cosas nuestro compromiso es hacer mucha gestión nuestro compromiso es participar de todas las convocatorias que el gobierno nacional haga en todos los temas mire, en este año hubo convocatoria para unidades sanitarias yo no sé cuántos municipios del departamento del Plutumayo participaron de esa convocatoria a mucha gente se le ha prometido unidades sanitarias pero ni siquiera se han presentado los proyectos las convocatorias se dejaron pasar cuando yo le hablo de pago por servicios ambientales y conservación le estoy hablando de que el gobierno nacional dispuso 300 mil millones de pesos en este año para la Amazonía colombiana Santiago es la puerta de entrada a la Amazonía colombiana ahora yo pregunto ¿se presentaron para la convocatoria o la dejaron pasar? si dejamos pasar las convocatorias no hay político que valga para hacer gestión después de que las convocatorias pasen es tener un equipo de trabajo dispuesto permanentemente y revisando que ofrece cada ministerio que ofrece la presidencia de la república que ofrece cada institución nacional la agencia de desarrollo rural por estos días estaba convocando para los proyectos de desarrollo agropecuario de desarrollo pecuario para los proyectos que se necesitan para nuestros campesinos ¿cuántos se presentaron? yo debo felicitar a todos los gestores culturales que están muy pendientes de las convocatorias del ministerio de cultura a través del programa nacional de concertación eso es lo que más llega al valle de Sibindoy pero es que no solo es el ministerio de cultura está el ministerio de agricultura el INVIAS el ministerio de transporte sacó convocatoria para todas las juntas de acción comunal del país para que presenten sus peticiones sus proyectos para arreglo de las vías caminos veredales caminos rurales yo creo que muchas peticiones hicieron los presidentes de juntas de acción comunal pero es que no solo es hacer la petición no es solo mandar el oficio es hacer la gestión es estar permanentemente el alcalde encargado de visitar el instituto nacional de vías la dirección nacional de la red terciaria el ministro del transporte para decirle miren en Santiago presentaron 20 27 solicitudes y estas son absolutamente importantes todas pero solo se aprobó una en Santiago y se aprobó una en Colón y se aprobó una en Sibindoy y se aprobó una en San Francisco una convocatoria de 700 mil millones de pesos y de esos 700 mil millones de pesos al alto putumario le van a llegar 800 millones en 4 proyectos entonces ahí es necesario hacer más gestión y por eso le repito que el alcalde vaya a Bogotá a trabajar no a pasearse que el alcalde vaya a Mocoa a trabajar no a pasearse si las convocatorias se hacen si la gestión se hace más recursos del gobierno nacional van a llegar a nuestro municipio para el próximo año son 3 billones de pesos para los proyectos de la red terciaria nacional y están convocadas todas las juntas de acción comunal para participar de ellas así mismo vienen las convocatorias para pago por servicios ambientales cuidado del medio ambiente cuidado de la Amazonía así mismo vendrá la convocatoria de vivienda para mejoramiento de vivienda el gobierno del presidente Petro ha dispuesto de 3 billones de pesos también para el sector productivo ha dispuesto de 2 billones de pesos entonces si hay recursos y se necesitan alcaldes comprometidos con la gestión alcaldes comprometidos con el desarrollo de actividades que le permitan llegar al presidente de la república a los ministros a los directores nacionales a los altos dignatarios del gobierno nacional que en sus manos tienen la decisión del desarrollo de los colombianos en todos los aspectos de la inversión social amigo Franklin Benavides el tema energético en el próximo patrónio será un tema clave desde el ministerio de minas y energía vienen hablando de esa mutación para volver a los sectores autosostenibles sobre todo se habla de territorios autosostenibles en el tema energético energía limpia ¿cómo lo han considerado ustedes dentro de su programa de gobierno? pues hombre si nosotros tuviéramos la posibilidad de definir sobre aspectos de eso lo haríamos pero yo si puedo decirle que Franklin Benavides siempre ha estado dispuesto a cuidar el medio ambiente y la naturaleza y hemos dicho siempre que no estamos de acuerdo con el tema de la minería y el extractivismo de esa minería arrollante que ha venido dañando los ecosistemas dañando el medio ambiente dañando las montañas y en eso hemos sido absolutamente claros ahora bien la transición energética que tenemos nosotros en el valle de Sirundoy cantidad de agua ¿cómo la podemos nosotros poner a funcionar para energías alternativas? usted mire en Europa en Suiza en Estados Unidos en Canadá el manejo de pequeñas soluciones en el manejo de la producción de energía pero ¿quién pone la plata? ese es el mismo problema nosotros aquí tenemos algo en cantidad nosotros podríamos irnos a diferentes veredas a decir venga vamos a producir la energía para las veredas que tenemos pero ¿quién pone la plata? entonces el gobierno nacional tiene los recursos para poder hablar nosotros por ejemplo como lo que se pensaba en San Francisco de las PCH ¿cuánto está produciendo hoy? ¿quién está manejando eso? ¿y cómo convertimos nosotros en energías limpias y sostenibles? aquí se ha hablado de energía eólica ¿sí? ¿cuánto tiempo durante el año hay energía eólica para producir energía acá? los paneles solares son una realidad yo encuentro en algunas veredas ya el tema de energía solar cuánto vale los temas de energía solar y cuántas convocatorias el gobierno nacional ha abierto para que hagamos esa reconversión y pasar a energías limpias y también hablar de energías limpias es hablar de sistemas agroecológicos estamos hablando de la contaminación del medio ambiente por producción de petróleo por producción de la minería en diferentes zonas del país la extracción del oro la extracción del cobre la extracción de los minerales que hoy existen en toda la cordillera que va desde el alto Putumayo hasta Mocoa si miren los temas con libero cobre que se vienen tratando durante los últimos cinco años quizá entonces hablar de energías limpias también es hablar de presupuesto para poder reconvertir lo que hoy tenemos hoy el país gira en torno a lo que siempre ha tenido producción con petróleo producción con minería producción con las grandes represas que producen energía para todo el país queremos reconvertir eso el gobierno nacional es el que tiene la pauta el gobierno nacional es el que tiene los recursos y nosotros debemos participar de las convocatorias que para los fines de la reconversión de estas energías se puedan hacer también en nuestros municipios doctor Benavides casi se nos termina el tiempo voy a hacer una pregunta un poco salida de contexto pero pero es necesario hacerla usted hace un momento hablaba de que no solo se debe ayudar a la gente cuando se está en un cargo sino estar siempre con ella ¿qué ha hecho Franklin Benavides cuando no ha sido mandatario? ponerme las botas y dedicarme a trabajar como todos los campesinos de Santiago y la gente en Santiago se ha dado cuenta de que Franklin Benavides durante tres años estuvo al pie de cuidar lo que a él le gusta Carlos Esteban al momento de iniciar esta presentación decía el especialista Franklin Benavides yo le digo Franklin Benavides de profesiones técnico en mayordomía orgullosamente egresado del SENA entonces ¿qué se ha dedicado Franklin Benavides a hacer? a mí me han visto puesto el overol de barro hasta la nariz me gusta el olor al estiércol del ganado y por eso soy apasionado con la ganadería cuidando de las vacas de leche cuidando de los terneros criando si es posible pues las gallinas los cuyes los patos qué bonito la cantidad de patos silvestres que hay en la zona del distrito de drenaje del valle de Sibudoy apartado durante tres años de la política y dejando que los gobernantes en turno demuestren lo que han sido capaces de hacer ya estamos a un mes de elecciones ya todo el pueblo de Santiago Colón Sibudoy y San Francisco saben qué ha hecho cada uno de sus mandatarios y Franklin Benavides no se ha metido en absolutamente nada en la política durante los tres años anteriores para qué para que gobiernen con tranquilidad para que hagan las cosas que prometieron hacer y que ya acabándose desde el periodo pareciera que ya no lograron cumplir ¿a qué se ha dedicado Franklin Benavides? a seguirle sirviendo al pueblo es que en mi casa las puertas siempre han estado abiertas para la comunidad y no solo de Santiago porque gente de Colón Sibudoy y San Francisco también ha acudido a mi casa y han encontrado las puertas abiertas ante la necesidad han encontrado las puertas abiertas ante una petición comunitaria ante una petición familiar por calamidad ante una petición personal de acudir al médico de pedir una solución con unos medicamentos de que les apoyen en una u otra cosa y no se nos puede olvidar que durante los primeros dos años posteriores al ejercicio del gobierno Santiago Manda entramos en una de las crisis más grandes que el mundo vivió que fue la pandemia el COVID pero cuando nosotros estuvimos encerrados cuarenteniados Franklin Benavides también tenía abiertas no las puertas de la casa porque nos prohibieron salir pero si telefónicamente el llamado de mucha gente don Franklin estamos enfermos por favor ayúdenos don Franklin no tenemos que comer por favor ayúdenos don Franklin no se olvide que en la vereda tal persona está enferma por favor ayúdenos y ahí nosotros hemos estado presentes para poderles ayudar y para poder brindar soluciones sociales sociales a la gente y hemos participado de las acciones que la gente misma nos ha requerido pero cuando me dicen que ha hecho cuando dejó de ser alcalde pues me he dedicado a trabajar yo soy un hombre de trabajo orgulloso del trabajo de mi señora madre que hasta hoy en la esquina saca su hornillita para vender morcillas para vender chicharrones para vender chontaduros para vender plátanos para vender lo que la tierra produce y orgulloso de la profesión de mi padre como carnicero que en Ciundoy hasta hoy atiende ahí en el timbre diciendo vengan a vender la carne a eso me he dedicado a lo que me gusta hacer trabajar a lo que me gusta hacer servirle a la gente a lo que me gusta hacer escuchar a la gente en sus necesidades y dejar que los demás que están en el ejercicio de gobierno trabajen y demuestren lo que deben hacer amigo Franklin Melavides el tiempo se nos ha terminado nos ha agradado dialogar con usted y me escribía un amigo suyo Julián Maya dice da gusto escucharlo con la propiedad y como tiene en la cabeza al municipio de Santiago y bueno como ya por último debe hacer la gente para apoyarlo en este proceso que usted ha emprendido en esta etapa como debe enmarcar este 29 de octubre mira Carlos Esteban yo te agradezco mucho pero es que hay mucho más de que hablar y no podemos dejar por fuera el tema de vivienda cuando Franklin Melavides fue alcalde aproximadamente 300 familias del municipio de Santiago se beneficiaron con vivienda fueron 170 en la urbanización Santiago Manga fueron 107 con la fundación Catalina Muñoz y otras más como las del Plan Hansazoy que las hicimos en el gobierno de las Puertas Abiertas en Muchilló y en Quinchuapamba otras viviendas del transcurso de la vida pública Franklin Melavides ha consagrado también su trabajo su gestión para que hagamos más vivienda eso es más para la gente si en los gobiernos pasados logramos nosotros hacer aproximadamente 300 casas 300 viviendas 300 soluciones para gente familias santiagueñas ahora es más para la gente más vivienda tenemos que presentarnos en las convocatorias nacionales dicen que el presidente Petro no va a dar vivienda gratuita oiga yo le pongo esta reflexión presidente Uribe dio vivienda gratuita el presidente Santos dio vivienda gratuita el presidente Duque dio vivienda gratuita ustedes creen que un presidente social un presidente humano como es el presidente Petro no va a dar vivienda gratuita pues lo van a hacer y ahí nosotros vamos a estar presentes para participar de esa convocatoria más vivienda para la gente de Santiago más trabajo en gestión para conseguir recursos del orden departamental nacional e internacional a través de cooperación para hacer más vivienda en nuestro municipio de Santiago Santiago tiene un déficit de vivienda grandísimo aproximadamente mil hogares no tienen vivienda propia en Santiago y muchos de esos hogares son madres cabeza de hogar son hogares jóvenes que tienen un hijito dos hijitos menores de edad obviamente quizá de meses o de uno dos tres años hacia allá tenemos que enfocar el tema de vivienda y mire también me han dicho oiga don Franklin pero es que a veces se le cola gente que ya tiene vivienda ah vale vamos a crear comité de verificación de vivienda para que no se nos vayan a colar los que ya tienen que a mí me critiquen porque se me colaron unos pocos que ya tienen pues hombre la reflexión es válida pero grave sería que me criticaran por no haber hecho que nos critiquen porque hemos hecho pues eso significa que tenemos que mejorar nuestros procedimientos que tenemos que mejorar en la forma en que se entreguen y que tenemos que convocar a asambleas para que la misma gente nos ayude a verificar esas necesidades ahora bien Franklin Benavides Revelo les pide el favor si ustedes creen que Franklin Benavides ha sido un buen alcalde ha sido un hombre social ha sido un hombre que ha respetado la comunidad ha sido un hombre que ha trabajado por la comunidad y sus veredas que ha dejado una huella imborrable del desarrollo del municipio de Santiago pues muy fácil el 29 de octubre ahí me van a encontrar en el tarjetón a mis hombros llevando a todos los otros candidatos porque estoy abajo en el tarjetón solito abajo en el tarjetón facilito marcar por Franklin Benavides y como todo el mundo conoce a Franklin Benavides todos los santiagueños y la gente del Valle si un doy conocen a Franklin Benavides pues ahí van a encontrar el rostro de Franklin con su barbita que lo ha identificado siempre y facilito los que me quieren ahí me ponen una X y dicen oiga don Franklin aquí le encargamos las casitas que necesitamos oiga don Franklin con esta X decimos que usted debe ser el alcalde que va a hacer las viviendas para el municipio oiga don Franklin usted es la persona que va a dar más remesas para los abuelos oiga don Franklin con esta X le dejamos la tarea de que usted entregue más útiles escolares a nuestros niños y niñas oiga don Franklin con esta X en su rostro es que usted le decimos que usted debe hacer más obras de infraestructura deportiva recreativa en el municipio de Santiago oiga don Franklin con esta X que le ponemos sobre su rostro le estamos diciendo que gracias por familias guardabosques y que ahora queremos pagos por servicios ambientales y conservación del medio ambiente de la montaña fácil definir para los santiagueños por quien votar Franklin Benavides es garantía de desarrollo para nuestro pueblo Franklin Benavides es garantía de hablar y de poner en alto la voz para defender los derechos de los santiagueños y las santiagueñas y no se les olvide que no solo he defendido a Santiago sino a Colón Sibundoy y San Francisco a nuestro hermoso alto Putumayo gracias santiagueños porque sé que la gran mayoría tienen en su mente tienen en su cabeza la decisión de que Franklin Benavides por tercera vez sea el alcalde de los santiagueños y por todos los rincones del pueblo y las veredas dicen Franklin va a ganar el Franklin va a ganar don Franklin va a ganar pues muchas gracias porque quien va a ganar es Santiago quien va a ganar son los hombres mujeres niños niñas abuelos y abuelas santiagueñas porque Franklin Benavides ha sido un hombre que se ha preocupado por ustedes que se ha preocupado porque las obras lleguen que se ha preocupado porque los programas sociales del orden nacional lleguen mire este pedacito Carlos Esteban el presidente Petro le propuso a los mayores de 60 años a los abuelos que les iba a dar un subsidio de 500 mil pesos con el transcurrir del tiempo ha manifestado que 250 mil perfecto pero que hay que hacer ampliación de cupos para el adulto mayor nivelación de esos 80 mil pesos que hoy se les entrega a los abuelos y pasarlo a lo que el tope del gobierno nacional diga pero hay muchos abuelos que hoy no tienen subsidio que hoy no tienen un apoyo del gobierno nacional y nosotros tenemos la experiencia y tenemos que levantar la voz ante el gobierno nacional para decirle en nuestros pueblos los abuelos también votaron por el presidente Petro y creen que el gobierno nacional va a llegar con esa ampliación de cupos del programa del adulto mayor del subsidio para el adulto mayor que mucha falta nos hace en Santiago y todo el departamento del festival fácil votar por Frank Clipenavides el 29 de octubre para que sea el alcalde de los santiagueños y con las puertas abiertas Santiago manda más para la gente 8 de la mañana con 30 minutos gracias por haber estado con nosotros señores se nos acaba el tiempo en la radio gusto haberle compartido en el panorama con todos nuestros oyentes el equipo de trabajo bueno se nos quedan muchos temas sobre la mesa pero estaremos Dios permite el próximo lunes con ustedes gracias haberlos acompañado hasta este punto y ahora don Roberto Domínguez Bernal don Quilalirio Canchala Galvis que está pues en la ciudad de Medellín los saludamos a don Quilalirio y todo el equipo les decimos mil y mil gracias por habernos permitido acompañarlos sigan en sintonía es por radio con su permiso